Bienvenidos, nos alegra verte aquí de nuevo. Recuerda que somos el pasillo del terror. Las redes sociales se han convertido en parte importante de nuestras vidas. Comunicarnos con familiares y amigos es más rápido y divertido. Gracias a estas grandes redes, la información recorre el mundo en segundos. Hechos que se convierten en virales por ser divertidos, fantásticos y otros perturbadores. Y lo que estás a punto de presenciar es un video que se volvió viral por su extrañeza. Pero antes de verlo, suscríbete y activa la campanita para que puedas ver nuestro contenido en exclusiva. Míralo tú mismo e imagina que vas caminando de noche. La calle es solitaria con un frío que recorre tu cuerpo. De pronto, al voltear, observas un terrible espectro. Justamente esto le pasó a un hermano del usuario en Twitter llamado Lucho Gorrión. Y el debate en esta red social no se hizo esperar. Visita su cuenta y participa en la discusión por Twitter. Ahora, imagina y ponte en su lugar. ¿Qué hubieras hecho tú? Estamos seguros que las caminatas de noche nunca serán lo mismo para este sujeto. Este mundo es extraño y no dudes que una noche podrías encontrarte frente a estos extraños hechos. Si algo paranormal te sucede y lo quieres compartir con nosotros, no dudes en mandarnos un correo a la dirección que verás a continuación. Elpasillodelterror0.com Por hoy, se cierra la puerta del pasillo del terror. ¿Te atreves a visitarnos de nuevo? ¡Te esperamos!